Presionado por el medio Milza Sánchez, mete Poncio, upa, que duro le entraba Ana García, todo peloto dice el árbitro, parecía falta, la peinaba Treseguet, Rogelio la bajó a Treseguet al arco, gol, goool, 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 goool beool, goool, 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 goơi, goool, goool, go El rey más rey que nunca lo hizo David Treceguet. Zurdazo tremendo, señores. Cuatro minutos de este segundo tiempo, River. River sueña. River sueña y quiere volver a primera. Lo hizo David. Lo hizo Treceguet. Reclamaban algunos Opsa y ya le pasa el Chavo, señores. Está ganando River con este resultado. Las posiciones. River puntero, segundo Gilmelogrando el ascenso directo a la primera división del fútbol argentino. Ya pagó el cambio de Funes Mori. Fue el revés del partido con Boca Unido. El que la bajó fue Funes Mori. El que resolvió fue Treceguet. Offside de Funes Mori. Es lo que pidió el mediante Brown. Claramente adelantado está Funes Mori. Pero claramente adelantado. Después participa de la jugada porque la pelota va hacia Treceguet. Ahí está, ahí está adelantado. Participa de la jugada. Está el offside.